¡Escuchen este! ¡Escuchen este! Era de noche. Vacaciones de primavera. Unos niños dormían en su carpa. Alrededor de ellos, volando sobre el campamento, un enorme vampiro negro buscaba sangre fresca. El vampiro bajó, entró a la carpa y de inmediato buscó el cuello de uno de los niños para morderlo y chuparle la sangre. Pero no lo logró porque los niños eran muy inteligentes y se habían puesto repelente.